Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a este su canal Maximizando Tus Ahorros. Feliz día para todos. Si es la primera vez viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora me encuentro aquí en la farmacia de CVS, ya que les estaré compartiendo una compra. Estos especiales corresponden a la semana del 23 al 29 de abril. Como siempre, aquí les estaré proporcionando los desgloses detallados de cada una de las ofertas y también les estaré mostrando los cupones que estaré combinando. Yo les invito a quedarse hasta el final del video para verificar qué cupones se aplicaron y cómo quedó esta compra. Así que sin más preámbulos, damos inicio. Una de las ofertas que tenemos esta semana es en los productos del cuidado facial L'Oreal Revitalift o Age Perfect, los serum. Pero les comento que tenemos que prestar mucha atención porque de hecho esta semana CVS nos tiene tres ofertas en productos del cuidado facial. La que les acabo de comentar de los productos serum. Pero también hay otra oferta que nos dice que al gastar $30 en productos del cuidado facial L'Oreal, aquí están participando específicamente los Mosorizer. Usted recibe $10 en un ICB. Es oferta límite de uno por tarjeta. Pero también hay otra oferta que esta oferta no está anunciada en el circular. Pero si ustedes van ya sea a la aplicación o ingresan a CVS.com, ahí la verán con los productos. Es en los productos L'Oreal Cleansers. Estos están que al comprar uno, CVS nos regresa $2 en un ICB. La oferta es límite de uno por tarjeta. Esto por si ustedes tienen cupones de la máquina roja para productos del cuidado facial en general y quieren aprovechar allí con productos L'Oreal. Bien, yo aquí voy a estar realizando la oferta de los L'Oreal Revitalif Serum. Voy a estar agregando este producto que fue con el que les di la idea de compras en el plan de ofertas. Tiene precio regular de $24.79. Ya que para este producto en la aplicación de CVS tenemos cupón manufacturero digital. Este es con valor de $5 en un producto. Adicional, yo tengo el cupón de $10 en un producto L'Oreal Paris Serum. De hecho, ese cupón se me expira hoy domingo. Así que vamos a estar aprovechando aquí. Prácticamente allí el descuento son $15. Luego de ello, me toca pagar $9.79. CVS me regresa $10 en un ICB. Luego de ello, este producto queda completamente gratis más unos centavitos allí de ganancia. De hecho, aquí si ustedes tienen algún cupón de porcentaje lo pueden combinar. Les comento que yo tengo cupones de porcentaje, pero en esta ocasión no quiero pagar mucho dinero de mi bolsa, así que lo voy a estar combinando mejor en otra oferta. Pero ahí les dejo el especial. Otra oferta que voy a realizar es la de los productos cleansers. Como les comento, los L'Oreal están compra uno, recibe dos en ICB, es límite de uno por tarjeta. Aquí encontré los más económicos tienen precio regular de $4.79, pero no voy a estarme llevando este producto porque tengo un cupón manufacturer digital de $5. Y recordemos que los cupones manufactureros, usted tiene que llegar a la cantidad que le requiere el cupón para poder aplicar. Entonces aquí voy a estar agregando este producto que también me gusta mucho, el Pure Clean de 4.4 onzas. Aquí tienen precio regular de $7.59, así que vamos a agregar un producto. Como les comento, en la aplicación de CVS hay otro cupón manufacturer digital. Este es con valor de $5 en un producto del cuidado facial L'Oreal. Al aplicar estos cinco en descuento, me tocaría pagar $2.59. CVS me regresa $2 en un ICB. Luego de ello, este producto queda por tan solo $0.59. Aquí como les comento, si ustedes tienen algún cupón de porcentaje, varias personas me han dejado saber que les dieron cupones de 20% en un artículo, otros tienen de 10% en su compra y pueden combinar. Ahora me encuentro aquí en la sección de los productos para el hogar, ya que esta semana tenemos la oferta de gastos $25 en productos participantes, recibe $8 en un ICB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. A esta tienda que viene el día de hoy no es la que regularmente voy, pero aún no les han colocado las etiquetas a los productos. Aquí usted en el circular puede identificar los productos que participan por medio del símbolo de una tarjeta con corazón o guiarse por medio del número de referencia de la oferta. Yo en lo particular les comento que voy a estar agregando aquí productos Febris. Están incluidos estos Febris Small Space. Aquí tienen precio regular de $4.29. También voy a estar agregando un Febris Plug que tiene precio regular de $4.79. Ya les estaré dando la matemática. Por ahora solo estoy agregando los productos. También voy a agregar un producto Febris Fabric. Aquí tienen precio regular de $7.49. Y también están incluidos los productos Febris. Me voy a estar llevando estos productos. Las pads tienen precio regular de $6.79. Entonces por aquí vamos a hacer la matemática. También voy a estar agregando dos productos Mr. Clean. Los borradorcitos que vienen dos unidades. Y comenzamos. Les comento que estos productos que tengo en el carrito esta semana están en promoción. Compra uno lleva uno al 50% de descuento. Generalmente los productos que son de mayor valor son los que el sistema cobra a precio regular. Así que iniciamos con la matemática. Comenzamos con el Febris. Este tiene precio regular de $7.49. Es un producto que el valor es alto así que lo cobraría el sistema a precio regular. El Swiffer tiene precio regular de $6.79. Al ser el producto de menor valor es el menor valor sería el que el sistema me cobra al 50% de descuento. Que serían más o menos $3.00. Agregué los dos productos Mr. Clean. Estos tienen precio regular de $4.59. Así que el segundo a mitad de precio serían $2.29. En los dos son $6.88. Para completar estoy agregando el Febris Plug que tiene precio regular de $4.79. Y el Febris Small Space. El Small Space tiene precio regular de $4.29. Al ser el producto de menor valor es el que el sistema me cobra el 50% de descuento. Que serían $2.14. Prácticamente en estos seis productos mi total a pagar antes de cupones es $24.69. En esta tienda que visito el día de hoy se aplica la regla al 98%. Así que no voy a tener problema en que imprima mi CV. Si en la tienda que usted visita no aplican esta regla entonces usted tiene que llegar a esos $25.00. Si no el sistema no le va a dar su recompensa. Voy a aplicar los cupones manufacturos digitales. $3.25 en la compra de los dos productos Mr. Clean. También tenemos aquí otro cupón que es para el producto Febris Fabric de $2.30 en la compra de uno. También el día de hoy verifiquen sus cuentas porque para los Febris Small Space nos dieron este cupón con valor de $2.30 en la compra de un producto. Y también para los productos Febris Plug nos dieron un cupón de $2.30 en la compra de uno. Ya para el producto Swiffer también hay otro cupón. Permítanme acá lo busco. Se los muestro. Es con valor de $2.00 en la compra de un producto. Prácticamente esta oferta es para aplicar nada más cupones digitales manufactureros. Aquí el descuento son $12.15. Luego de ello toca pagar $12.54. Espero que CVS me regrese $8.00 en un ICB. Luego de ello esta compra quedaría por $4.54. Seis productos haciendo cada uno de ellos a $0.75. En esta ocasión yo no tengo en ningún cupón como de $8.40, $7.70. Si usted tiene ese tipo de cupones ahí puede combinar y les queda espectacular. Así que ahí depende mucho los cupones que tienen para combinar. Aquí llevo tres ofertas. Les comento que voy a pagar primero estos productos y ya luego continuamos porque estaré agregando otras ofertas. Bien continuamos. Otra oferta que tenemos esta semana es en los cosméticos Revlon. Nos dice que al gastar $15.00 CVS nos regresa $5.00 en un ICB. La oferta es límite de $6.00 por tarjeta. Aquí en lo particular les comento que yo voy a estar haciendo el especial agregando esta base de maquillaje. Revlon es nuevo producto. Tiene precio regular de $17.79. Si ustedes tienen los cupones que les voy a mostrar a continuación, aquí les va a quedar este producto gratis y con una ganancia espectacular. Así que comenzamos. El producto tiene precio regular de $7.79. La semana anterior del 16 de abril la máquina roja o el sistema de CVS nos estuvo dando este cupón instantáneo con valor de $4.00 en cosméticos Revlon. El cupón aún está vigente. Todo depende del día que usted lo envía a su tarjeta. Entonces voy a aplicar esos cuatro en descuento. Bajaría mi total a $13.79. Les comento que recibí dos cupones de la máquina roja de 40% para cosméticos Revlon. Entonces se me va a aplicar un cupón a la vez. Continuamos con la matemática. $17.79 menos $4.00 del cupón instantáneo. El subtotal queda en $13.79. A esa cantidad se me va a aplicar el primer cupón de 40% en cosméticos Revlon. Que me quitaría $5.51. Luego de ello el subtotal queda en $8.27. A esa cantidad se me va a aplicar el segundo cupón de 40% en cosméticos Revlon. Me quita $3.30. El subtotal luego queda en $4.96. Les comento que además de estos cupones para cosméticos Revlon recibí este otro cupón que es de 40% en un artículo. Aquí lo voy a estar combinando porque esta semana realmente no ando con deseo de pagar dinero de mi bolsa. Entonces para que baje un poco más allí lo que me queda pagar. Aquí se los muestro. Entonces a los $4.96 se me va a aplicar este otro cupón de 40% en un artículo. Me quita $1.98. Adicional de este cupón tengo otro cupón de 15% de descuento en mi siguiente compra. Aquí lo voy a estar combinando. Entonces a los $4.96 le quito el dólar con $0.98. El subtotal queda en $2.97. Ahí esa cantidad se va a calcular el cupón de 15% que me quitaría $0.44. Ya en el global el descuento es $15.26. Luego de ello me tocaría pagar nada más $2.53. CVS me regresa $5.00 en esta compra por parte de CVS queda gratis más una ganancia de $2.46. Pero adicional acá si ustedes tienen la aplicación de reembolsos de Ibota ahí tenemos un reembolso de $8.00 que aplica para esta base de maquillaje. Entonces al pagar yo voy a escanear mi recibo con Ibota. Si Ibota me regresa a esos $8.00. Este producto queda gratis más una ganancia de $10.46. Lo único acá le recuerdo que si está aplicando cupón de porcentaje no utilizarí CVS al momento de pagar porque los cupones de porcentaje se nos aplica al final. Así que si tienen los cupones excelente. Si encuentran el producto ya que queda con esa ganancia espectacular que definitivamente nos ayuda a pagar allí si usted va a hacer la oferta de los productos para el hogar. Ahora me encuentro aquí en la sección de los productos del cuidado del cabello ya que esta semana tenemos dos ofertas en productos del cuidado del cabello Garnier. Están los Garnier Fructis. Están en promoción a $2.00 por $8.00 al comprar dos. CVS nos regresa a $2.00 en un ICB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Pero también los Garnier Hublens están en oferta. Están en promoción a $2.00 por $8.00. La oferta es compra dos, recibe dos en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Aquí les comento que yo voy a estar realizando las dos ofertas ya que tengo un cupón de la máquina roja para combinar. Entonces por acá les dejo el detalle. Voy a agregar dos Garnier Fructis y dos Garnier Hublens. Al estar a 2x8 en los cuatro el total a pagar es $16.00. Estaré aplicando los cupones manufactureros que nos asignaron el día de hoy domingo en la aplicación de CVS. Para los Garnier Fructis nos dieron un cupón de 3 en 2 y para los Garnier Hublens también nos asignaron un cupón de 3 en 2. Prácticamente allí el descuento son $6.00. Aquí les muestro los cupones. Aquí tenemos el de los Garnier Fructis y también el de los Garnier Hublens. Les comento que adicional de estos cupones manufactureros, la semana del 16 de abril, la máquina roja nos estuvo dando un cupón instantáneo para combinar en estos productos ya sea Garnier Fructis o Garnier Hublens. El cupón todavía está vigente. Todo depende ahí el día que usted lo envió a la tarjeta. Al menos el que yo tengo todavía está vigente. Aquí se los muestro. Es de 2 dólares en 2. Adicional de este cupón, el cupón que recibí por parte de la máquina roja es el de 3 dólares en una compra de 10. Ya sea en productos del cuidado del cabello, en productos para la piel o cosméticos. Yo lo voy a estar combinando aquí en estos productos. Prácticamente allí el descuento son $11.00. Luego de ello me toca pagar 5, pero espero recibir 2 en un ICB por comprar 2 Garnier Fructis. Otros 2 en ICB por comprar 2 Garnier Hublens. El total en recompensa son 4 dólares en ICB. Luego de ello se puede decir que esta compra me queda por un dólar 4 productos, haciendo cada uno de ellos a 25 centavitos. Entonces por aquí les dejo el especial. En esta ocasión si usted no tiene ese cupón de 3 en 10, pero tiene el cupón instantáneo, por ejemplo puede agregar 2 Garnier Fructis, aplica el cupón digital de 3 en 2, manufacturero, tiene el instantáneo de 2 en 2. Ahí serían 5 en descuento. Al final le tocaría pagar lo que son 3 dólares. CVS le regresa 2 en un ICB. La compra le quedaría por un dólar haciendo cada producto a 50 centavos. Otra oferta que también voy a estar aprovechando, ya que bueno me interesa esa ganancia, es en Cosméticos Covergold. Nos dice que al comprar 2 CVS nos regresa 5 dólares en un ICB. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta. Les comento que aquí encontré los productos más económicos, los Covergold, los lapicitos delineadores, estos que tenemos por aquí, que tienen precio regular de 4.99. Voy a estar agregando 2, así que mi total a pagar es 9.98, los Perfect. Para estos productos en la aplicación de CVS nos dieron un cupón manufacturero digital de 3 dólares, pero también les comento que en el libro de Smart Source que recibimos el 23 de abril llegaron cupones de 3 dólares según Cosméticos Covergold del Ojo. Si usted tiene esos cupones puede dar 2. En lo personal, yo esta semana me ahorré el dinero del periódico, no compré cupones, sino que lo que hice fue que los imprimí de la página de Coupons.com porque ahí están disponibles. Estos cupones son con valor de 3 dólares en uno. Yo aquí imprimí 2 cupones, pero al momento de pagar, generalmente cuando tenemos el digital, al escanearlo en la máquina, nada más me agarra uno de papel y el digital, entonces ahí prácticamente serían 6 en descuento. Acá les muestro que no son copias, son cupones legítimos, cada cupón tiene un código que es único. Si usted va a imprimir cupones, por favor, no saquen copias. Usted puede ir a esa plataforma de Coupons.com, imprime su primer cupón, luego carga nuevamente la plataforma y le permite imprimir su segundo cupón de forma correcta. También no es en todas las tiendas de CVS que permiten el uso de cupones impresos, así que ahí tendrían que investigar. Bueno, regresando a la matemática, a los 9.98 le quitamos los 6 dólares de los dos cupones manufactureros, tocaría pagar 3 dólares con 98. CVS regresa 5 dólares sin ICB. Al final, esta compra queda gratis más una ganancia de 1 dólar y 2 centavos. Y muy bien, prácticamente en esta segunda transacción voy a pagar estas cuatro ofertas. Ya regreso para mostrarles los recibos de todas. Prácticamente serían alrededor de 7 ofertas las que estaré realizando en esta compra. Y muy bien, ya pagué. Ahora aquí, permítanme, les muestro los recibos. Les comento que tuve allí un inconveniente ya al momento de pagar. Los primeros productos los pagué yo sola en la máquina. No hubo ahí problema, solo hubo un cupón ahí que no se aplicó. Pero cuando ya regresé con mi segunda compra, las máquinas las apagaron y la cajera me cobró y ahí sucedió algo. Ya les estaré comentando. Bueno, aquí tenemos la primera transacción. Pagué los productos Febris. Aquí tenemos el Fabric precio regular. El Swiffer, al estar a menor valor el precio, fue el que me cobraban a mitad de precio. Tenemos el Febris Plug a precio regular. Luego tenemos los dos Mr. Clean, uno precio regular, el segundo a mitad de precio. Luego tenemos aquí el Febris Small Space a mitad de precio porque era el que me quedaba a menor valor. Y ya luego tenemos los productos del cuidado facial L'Oreal, el Serum y el Cleansers. Aquí se aplicaron los cupones digitales. Tenemos un cupón de 5 para el producto L'Oreal del cuidado facial. Tenemos el cupón de 3.25 en los dos Mr. Clean. Cupón de 2.30 en el producto Febris Fabric. El otro cupón de 5 dólares que apliqué para el producto L'Oreal, el Cleansers. El cupón de 2 dólares del Swiffer. Tenemos el cupón de 2.30 para el Febris Plugin. El cupón de la máquina roja de 10 dólares en productos L'Oreal Serum. Aquí el cupón que no se aplicó fue el de 2.30 en la compra del Febris Small Space. Aquí lo que yo hice fue que roleé un total de 27 dólares en ICB. Nada más pagué 22 centavos más los impuestos de mi bolsa. Porque bueno, ahí como les comento, no se me aplicó ese cupón. Pero bueno, al final del día, aquí les quiero mostrar que recibí las recompensas de 10 dólares por comprar el producto L'Oreal Serum. También aquí me dieron otro ICB. Este fue con valor de 2 dólares por comprar el producto, el Cleanser. Pero aquí también me dieron los 8 dólares en ICB por gastar 25 en productos participantes, que fue por los Mr. Clean, el Swiffer y los Febris. Acá les quiero mostrar, porque siempre hay personas que me dicen a veces Letty, pero fíjense que ahí me dice que me hace falta. En mi caso, como les dije, aquí se aplica la regla del 98%. El 98% de 25 es 24.50. Ahí dice que me faltan 31 centavos, pero yo recibí las recompensas. A veces hay personas que me dicen, Letty, a mí me dieron la recompensa, pero ahí me dice que si gasto el resto, ¿será que me van a dar nuevamente los 8 dólares en ICB? No, si ya le imprimió, usted ya recibió su recompensa. Es porque en su tienda se aplica la regla del 98%. ¿Cómo saber si se aplica o no en su tienda esta regla? Es haciendo una compra o si usted conoce a alguien que va a cuponear a esta tienda? Porque en la política de cupones no está estipulado el 98% ni en compras ni en el uso de cupones. Entonces ahí tendría que hacer una compra. Bien, ahora pasamos a la segunda transacción. Como les comento, fui a agarrar los productos cuando ya venía de regreso. Resulta ser que las máquinas las apagaron. Entonces le dije a la cajera que qué había pasado, porque las máquinas estaban bien. Yo hice mi primer compra y me dijo, no, ven, yo te voy a cobrar aquí. No están en este momento funcionando las máquinas y ahí fue donde sucedió lo catastrófico. Bueno, ni tanto, porque al final del día el producto siempre me quedó gratis, pero la compra no quedó como yo realmente la llevaba planeada, porque no se me aplicaron los cupones donde tenían que aplicarse. Y bueno, mejor aquí les voy a mostrar lo que es el recibo. Les hago el comentario porque en ocasiones hay personas que vienen y nos comentan que se encuentran con este tipo de situaciones. Todos estamos propensos a que nos pase este tipo de situaciones y a veces no es que porque esté en nosotros, sino que quizás hay personas que atienden en las tiendas y no tienen esa quizás esa dedicación en ayudar al cliente, sino que no sé, realmente toman una actitud bien bien fea con uno que viene a utilizar cupones. Pero bien, acá les quiero mostrar. Fue con este producto de la base de maquillaje de Revlon. Como les comenté, el producto está a precio regular de $17.79. Aquí lo que pasó fue que yo había enviado $8 en ICB a la tarjeta porque eso yo los iba a utilizar para pagar la oferta de los Garnier Fructis y la oferta de los productos Covergold. Todavía le dije antes de pagar, no me vayas a aplicar el cupón de 3 en 10 en cosméticos ni los $8 en ICB, pero ella hizo todo lo contrario. Me los aplicó y como pueden ver aquí en el recibo, los cupones de porcentaje no me aplicó el descuento que yo traía planeado. Porque primero se aplicó el cupón de 4 de los Revlon, el de 3 en 10, luego los ICB y al final se aplicaron los cupones de porcentaje. Si bien es cierto, ahí me tocó pagar nada más centavitos, pero yo ese no era el plan. Aquí me dieron los $5 en ICB. Cuando ella pagué, vino y me dijo ella, le dije que por qué me los había aplicado si yo le dije a ella que no lo hiciera. Y me dijo, ah, disculpa, ¿quieres regresar la compra? No, le dije, así déjalo porque pues los cupones ya los perdí. Lo que me iban a regresar nada más eran los ICB. Entonces, decidí traerme el producto, me dieron los $5 en ICB, ya Ibota escaneé el recibo y me regresó los $8 en estos cosméticos Revlon. Yo esperaba una ganancia de $10.46, me quedó siempre gratis y con una ganancia de $4.52, ya que prácticamente Ibota me regresó $8 y lo que son los $5 en ICB. Entonces, ahora aquí les muestro en la otra transacción, lo que hice fue que retiré los Garnier Hoplens porque ya me había aplicado ella el cupón de $3 en $10. Entonces, no me conviene agregar los productos. Ahí está, solo pagué los dos Garnier Fructis, los dos productos Covergold. Tenemos los cupones manufactureros, se aplicó el digital de $3 en un cosmético Covergold del ojo. Tenemos el cupón de $3 en 2 de los Garnier Fructis. Este otro cupón de $3 que ven aquí es el manufacturero impreso que di y se aplicó el cupón de 2 en 2 en los productos del cuidado del cabello Garnier. Yo aquí rolé $7 en ICB, el ICB de $2 se ajustó a $1.98, así que al final pues nada más pagué los impuestos. Acá les muestro donde me regresaron los $5 en ICB por comprar estos dos cosméticos Covergold y también me dieron los otros $2 en ICB por comprar los dos productos Garnier. Así que al final del día se puede decir que estos cuatro productos me quedaron gratis gracias a que me quedaba ahí la ganancia de esos cosméticos Covergold. Entonces, así fue la compra de este día. Esta fue la anécdota. Por aquí les voy a dejar el precio final de la compra ya luego de los cupones que se aplicaron, de todos los descuentos. Aquí son 13 productos los que adquirí. Es un total a pagar antes de cupones $92.84. Se aplicó en cupones de descuento $49.89. Me tocó pagar $42.95 pero que recibí como recompensas $8 en ICB por gastar 25 en los productos participantes. También recibí $10 en ICB por hacer la oferta de los L'Oreal Serum. $2 en ICB por hacer la oferta del producto Cleanser. Ya por gastar $15 en cosméticos Revlon me regresaron $5. Por comprar dos cosméticos Covergold me regresaron $5. Por comprar dos productos del cuidado del cabello Garnier Fructis me regresaron $2. Fue un total de $32 en ICB como recompensa que es lo que le acabo de mostrar. Así que luego de ello esta compra por parte de CBS me quedó en $10.95, 13 productos, haciendo cada uno de ellos a 84 centavitos. Pero ya escaneé el recibo con Ibota. Como les comenté, Ibota ya me regresó esos $8. Así que luego de ese reintegro se puede decir que la compra me quedó por $2.95, 13 productos, haciendo cada uno de ellos a 22 centavos. Así que esta ha sido la compra aquí en CBS. Si ustedes tienen los cupones, espero puedan aprovechar. Como se los dije al inicio, yo traía planeado que esta compra me quedara gratis y con ganancia, pero no contaba allí con ese inconveniente al momento de pagar ese producto Revlon. Pero no me quejo porque al final del día no considero que me haya quedado mal esta compra. Así que espero ustedes también puedan aprovechar. Si usted viene comenzando a aplicar cupones en esta tienda, le gustaría aprender un poco más acerca de cómo cuponear. Yo le invito a que se informe. Puede ir a la lista de reproducción de este canal. Ahí va a encontrar una sección que dice CBS principiantes. También si usted viene comenzando a aplicar cupones, yo le recomiendo que haga compras pequeñas para que vea cómo es el trámite en el uso de cupones en esta tienda. Y así de esta forma también usted puede ir rolando sus ECB en su siguiente compra y no ir sacando mucho dinero de su bolsa. Ahora sí, yo me paso a despedir. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado en este material. Tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.